Bienvenidos hermanos a este su programa el evangelio a su alcance hoy celebramos la fiesta de san mateo apóstol y evangelista este día viernes 21 de septiembre y vamos a reflexionar el evangelio de san mateo capítulo 9 versículos del 9 al 13 en aquel tiempo jesús vio a un hombre llamado mateo sentado en su mesa de recaudador de impuestos y dijo sígueme él se levantó y lo siguió después cuando estaba a la mesa en casa de mateo muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con jesús y sus discípulos viendo esto los fariseos preguntaron a sus discípulos porque su maestro come con publicanos y pecadores jesús los oyó y les dijo no son los sanos los que necesitan de médico sino los enfermos vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores palabra del señor gloria a ti señor jesús nos encontramos en este evangelio con el llamado el llamado que el señor hace a todos buenos y malos justos y pecadores dios nos llama a todos la decisión de seguirle está en cada uno de nosotros en cada uno de nosotros puede ser que nuestra vida no sea o no haya tenido pues el mejor ejemplo no haya sido la mejor cosa como por ejemplo el señor llama a mateo un recaudador de impuestos y como leemos las escrituras pues lo más probable que tomaba cosas que no eran de él verá del dinero que recaudaba por lo que él anuncia después y seguimos leyendo el evangelio que él va a devolver si ha tomado si ha defraudado a alguien si ha tomado dinero que no esté él él va a devolver muchas veces más pues lo que ha tomado él confiesa públicamente su pecado el señor llama nos llama a todos pero tristemente digamos bueno que nos tristemente alegremente los que más le responden al señor son aquellos que han tenido más dificultades más problemas los pecadores por eso el señor al final advierte no son los sanos los que necesitan de médico sino los enfermos hay gente justa en nuestra vida la hay gente buena que no se mete con nadie gente que auxilia ayuda la caridad etcétera la hay gente justa hay actualmente pero también hay pecadores el señor ha venido para salvarnos para darnos vida para alejarnos del pecado y sobre todo para enseñarnos el poder la misericordia el amor que tiene para cada uno de nosotros por eso pues hagamos caso a lo que él nos invita vayan vayan aprendan lo que significa quiero misericordia y no sacrificios o sea hermanos seamos misericordiosos con los demás aún con los malos aún con los pecadores tengamos misericordia y como pues ya lo hemos dicho en otras ocasiones no juzguemos pues y no seremos juzgados respetemos a los demás como queremos que también a nosotros nos respeten seamos ejemplo de misericordia para los demás y así testifiquemos a cristo que nos ama que nos quiere que así sea